Hay que recordar que el año pasado en esta embarcación se recogieron 4.955 personas en un año. Esto lo que soportamos fue una carga de trabajo brutal. No haya no solamente desde un nivel emocional, porque esto de recoger gente del agua tiene su intrínculis, sino que al final la fatiga física nos mermó bastante. Lo que conseguimos después de mucha presión mediática y de reclamar los foros pertinentes es que la empresa nos pusieron a triple tripulación, con lo cual teníamos más descansos que trabajo y de esa manera pudimos paliar el exceso de jornada. El día a día es venir al trabajo, hay que hacer un mantenimiento, es un barco que lleva mucho cuidado, un barco tiene que estar siempre operativo, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Y estás trabajando, tú tienes tu jornada normal como todo el mundo, algo más reducida ahora por el tema del verano y las incidencias que hemos tenido. Y cuando hay una emergencia te activan, tienes 20 minutos, 25 minutos, dependiendo del tiempo de respuesta para salir a la mar. A la mar sabes cuándo sales, pero no sabes cuándo vuelves. La emergencia puede ser algo muy sencillo y complicarse. Puede estar 8 o 9 horas en la mar. Los tripulantes que hay en esta lancha que tenemos aquí detrás, donde hay dos tripulaciones, están de guardia 24 horas al día durante una semana y descansan otra semana. El hecho de que en verano a veces existan momentos en los cuales durante varios días haya llegada de personas en pateras, hace que estas unidades a veces estén trabajando en trabajo efectivo durante muchísimas horas, que a veces son jornadas que ya no solo es que superan la legalidad, que obviamente la superan con creces, sino que lo que ocurre es que a veces llega a ser tan largas esas jornadas y tan constantes que no tienen tiempo físico para poder descansar un mínimo y poder dormir. Lo que pasó es que se interpusieron denuncias en inspección de trabajo para que las embarcaciones tuviesen más descansos. La inspección de trabajo al final dictaminó que efectivamente se hacían jornadas prolongadas de más de 12 horas, lo que era ilegal, e instaba a la empresa a poner medidas paliativas para que de esa manera pudiésemos descansar razonablemente, tanto física como psíquicamente. Al final lo que hemos conseguido, sí, efectivamente, que tengamos más descansos y que después de una embarcación prolongada de más de 12 horas, la embarcación quede inoperativa 12 horas más para poder garantizar ese descanso. Y evidentemente todo esto lo hemos conseguido a base de lucha, de brega y de hablar con la inspección de trabajo que al final también ha aportado su granito de arena en el tema. La solución que propone, mejor dicho, la Dirección de Operaciones era que cuando se superasen las 12 horas de trabajo efectivo en la mar, existiera la posibilidad de dar inoperativa a la embarcación. Para ellos esto parecía que era la panacea y que era la solución al problema porque sin gastar un solo euro en reforzar la frontera pues intentaban acallar las voces de las tripulaciones. Pero bueno, nosotros más allá de la reivindicación laboral pues también le vemos una problemática social y es que el hecho de que las salvamares están repartidas de forma equidistante en la costa hace que dar de baja esta unidad quede descubierta una zona de costa enorme que va desde la lancha que tiene al norte, en este caso, que sería Garrucha o la que tuviera al sur que sería Motril. Entre Garrucha y Motril es una distancia enorme en la cual quedaría la costa totalmente desprotegida y quedarían zonas como pueda ser el caso de este puerto de Almería donde tenemos pues aquí al norte la zona de Cabo de Gata con una afluencia de bañistas enorme, unos puertos pesqueros llenos de pescadores y a todo esto hay que sumarle el trabajo que se está realizando con las personas que vienen en patera. Puede ser un servicio muy tranquilo de un remolque que sale, llegas al remolque, trabajas una hora o dos horas en lo que tardas en hacer el remolque y poner firme el cabo y luego estás cinco o seis horas trabajando que son bastante relajadas pendiente de la navegación nada más. O luego también puedes tener una emergencia que es bastante complicada por tema de inmigración que tienes que estar pendiente, si son personas, tienes que tener cuidado con ellas, tienes que darles agua, ver lo que tienen, si están bien de salud, tienes que hacer un poco de evaluación de la situación. Los meses estos de invierno han sido relativamente tranquilos pero como avisamos a la empresa desde el primer día es que esto es un tema recurrente, estamos cogiendo pateras en Almería desde el año 1997 y la carga migratoria desde hace unos años ha subido exponencialmente y lo que entendíamos que era razonable es que tendrían que poner medidas paliativas porque esto iba a suceder otra vez como ya ha pasado. Hace un mes que estamos cogiendo pateras día sí, día también. A fecha de hoy creo que ya hemos ya unas 1.300 personas rescatadas por la Samar Espica. En muchas unidades nos encontramos unos problemas enormes por sobrecargas de trabajo y unos problemas enormes por sobreexposición a una tarea que no se puede ni siquiera medir con un tiempo como cualquier trabajo. Es decir, en estas unidades como son las de Frontera Sur, en verano su principal actividad muchas veces es el salvamento de vidas de personas que vienen en patera en unas condiciones extremas. Esto hace que por desgracia se tenga que enfrentar tanto a problemas sanitarios muy graves como hasta incluso a defunciones a bordo o a la recogida de cadáveres o a situaciones muy complicadas. El hecho de querer poner a la gente a 12 horas de trabajo como si se tratara de una actividad más ligera pues ha hecho que muchísimos de nuestros compañeros pese a tener mucha experiencia en la casa, pese a llevar años trabajando en este tipo de cuestiones, pues ha llegado un momento que han caído y tenemos muchísimas bajas ecológicas y los que no están de baja realmente hay mucha gente que podría estar de baja y no lo está porque no nos olvidemos que al final el salvamento marítimo además de un trabajo es una vocación. La mayoría de la gente que está aquí o bien viene porque ha participado en otros entes similares tanto en Cruz Roja del Mar como en ONGs y al final aquí la gente nos debemos a este trabajo también por una grandísima parte vocacional más que por un sueldo puro y duro. Esto es vocación, lo que tenemos es vocación, la gente venimos a trabajar y nos gusta nuestro trabajo pero es cierto que no es lo mismo tener una vocación médica que ver la situación de la persona que está enferma. Somos personas, también tenemos sentimientos y vemos el dolor de la persona que rescatamos una embarcación y lo ves todo, no solo lo bueno, también te quedas con lo malo. Lo que ocurre es que desde la dirección de salvamento cuando comenzó el verano solicitamos que volvieran a reforzar el operativo que se monta en la frontera sur porque hace unos meses decidieron retirar todas las terceras tripulaciones y todos los refuerzos que se habían puesto. Una vez se procedió a esta retirada pues coincidió con la llegada del verano y con un repunte de llegada de personas. Entonces desde CGT hicimos hincapié en que era importantísimo que se volvieran a implementar todas esas tripulaciones de refuerzo para evitar problemas en el verano. Y a partir de aquí la empresa dijo que consideraba que no era necesario, que debido a los cambios que se habían producido y desde el mando único pues también habían planteado que no iba a ser necesario porque se le iba a dar una prioridad a los rescates tanto de la Guardia Civil Española como de la Guardia Costera Marroquí y que esto consideraban que era más que suficiente para paliar este problema, cosa que a todas luces se está viendo que no es así. Los descansos que nos están proporcionando, pues bueno, la carga de trabajo es importante porque cada día salimos a por pateras pero en principio no ha llegado a las magnitudes del año pasado. En tanto en cuanto esto vuelva a suceder como el año pasado que eran pateras diarias de mañana, tarde y noche y jornadas prolongadas hasta que saliese el sol pues bueno, si eso vuelve a suceder nuestra reivindicación será la misma que el año pasado. Reclamaremos una tripulación, una cuádruple o lo que haga falta porque el flujo migratorio pues lo que tiene es eso, que viene en forma de avalancha en los meses de verano que es cuando hay mejor buen tiempo y que tenemos que estar preparados para ello. Y con la tripulación que tenemos ahora, evidentemente para garantizar lo que pasó el año pasado, no estamos, eso seguro. Pueden pasar dos situaciones, que haya un enorme incremento de personas que es algo que va a ocurrir tarde o temprano y esto significará que salvamento marítimo con su capacidad de respuesta como el verano pasado no será capaz de implementar porque no nos engañemos, no va a ser capaz de implementar de lunes para martes una tercera tripulación en cada una de las unidades de la frontera sur con lo cual esto va a provocar un montón de muertes o puede darse otra situación, que esto no ocurra, que esas personas no vinieran este verano. Pues eso que la gente sepa lo que significa, no es que no hayan venido sino es que otros cuerpos armados los han interceptado y hemos visto los resultados estos días atrás donde apenas con una patera hemos perdido a 22 vidas donde a principios de verano de las cuatro primeras pateras una desapareció y apareció completamente ahogada para toda la gente que iba a bordo en la playa, es decir, si llegan tendremos un problema porque no vamos a ser capaces de darles la respuesta operativa necesaria pero es que si no llegan, el mensaje que tenemos que tener claro es que han salido y no han llegado y si han salido de allí porque allí están y han salido a la mar para venir aquí y no han llegado, no los hemos contabilizado lo que hemos de tener claro es que en algún sitio se han quedado por el camino entonces es importante que la gente sepa que lo que hay que hacer es tener gente en las cubiertas y que salvamento marítimo se dedica a lo que se tiene que dedicar, que es salvar vidas.